Siento que un sueño parecido no volver a más Y me pintaba las manos la cara de un sol Y de improviso el viento rápido me llevo Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, cantaré De luz, de pinto, de luz Felice, distraré el azul He volando, volando, feliz yo me encuentro más alta, más alta que el sol Mientras que el mundo se aleja despacio de mí Una música dulce tocada solo para ti Volaré, cantaré Nel blu, de pinto de luz Felice, distraré el azul Nel blu, de pinto de luz Felice, distraré el azul Tú sabes que es Silvio No lo dudes Es Machenly Volando, volando feliz Yo me encuentro más alta, más alta que el sol Mientras que el mundo se aleja despacio de mí Una música dulce tocada solo para ti Volaré, oh, cantaré, oh, oh Néstor, dipinto de los Felice de estar en el azul Néstor, dipinto de blu Felice de estar en el azul Machenly Tú sabes que sí Felice de estar en el azul 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 Gracias.